bueno hola a todos muy buenas tardes continuamos con la información y pues esto es algo que les quería decir es algo pues no insólito porque en últimas no es insólito sino simplemente es un tema de reflexión yo me ponía a pensar esta mañana en el tema del viaje que hizo nicolás maduro hacia rusia que estuvo en rusia y que pidió el apoyo de vladimir putin en rusia para pues continuar con el tema de la ayuda binacional entre venezuela y rusia obviamente no él se reunió con vladimir putin pero en esta reunión hubo algo interesante y fue que vladimir putin le dijo listo yo le voy a apoyar en todo lo que usted necesite no se preocupe le voy a apoyar militarmente voy a enviar inclusive durante la estadía de nicolás maduro el mismo vladimir putin envió un contingente de personal militar para apoyar el mantenimiento de todas las baterías antiaéreas aviones su coin y todo el tema de armamento que se encuentra en este momento dañado en venezuela entonces los envió para que le repararán ese material porque como les había venido diciendo en varios vídeos pues ese material está totalmente obsoleto en este momento no por antigüedad sino por falta de mantenimiento pero hay algo que me causó curiosidad y fue que vladimir putin le dijo a nicolás maduro vea yo lo voy a apoyar pero yo necesito que usted se siente en la mesa de diálogo con la oposición en este caso pues obviamente no con los diputados que ahora resultaron que antes eran de la oposición ahora resultaron ser chavistas es raro no no con ellos sino directamente con juan guaidó necesitamos que se siente con juan guaidó para solucionar todos estos temas que se vienen presentando en cuanto a los poderes que se están manejando allí entonces pues yo veo que esto es como un respaldo de parte de vladimir putin a juan guaidó déjame en el comentario qué opinas y lo que yo estoy diciendo tiene algo de congruente qué opinas de este tema si lo que yo estoy diciendo es lógico que vladimir putin quiere que nicolás maduro hable con juan guaidó y pues lleguen a un acuerdo bueno el acuerdo cuál es el acuerdo es que salga nicolás maduro del poder y que haya unas elecciones libres en venezuela bueno te dejo esto para que lo analices lo repases y me digas en los comentarios qué opinas acerca de esta reflexión que hice el día de hoy nos vemos en el próximo vídeo chao